Doctor, muy buenos días, bienvenido al programa, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Qué tal, Star? Muy buenos días, ¿qué tal? Aclararle, pero que no soy doctor, sino más bien licenciado en psicología. Licenciado, muchísimas gracias. Licenciado, vamos a hablar de un tema que es muy importante y que, a pesar de que siempre debería habersele dado mucha importancia, la pandemia ha puesto en primer plano el tema de la salud mental por dos casos específicos, o no tan específicos, depende cómo se lo vea, que vamos a analizar. Por un lado es, ¿qué es lo que pasa con la salud mental de quienes padecen COVID? ¿Cuáles son los trastornos que pueden ver reflejados en su salud mental durante el proceso de padecer el COVID, que es muy difícil, que es muy traumático, que genera un aislamiento y las secuelas posteriores? Pero, por otro lado, vamos a hablar de lo que sucede también con quienes no padecen COVID, con la población en general, que vive una especie de psicosis debido a la abrumadora cantidad de información y al constante cambio de la misma sobre el manejo de la pandemia. Comencemos por los primeros, por quienes sufren COVID y pasan por este proceso. ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes que se pueden ver? Bien, es importante, como tú dices, llegar con buena información y sobre todo, más que generar miedo, más bien generar una situación de buena psicología mental, como es una información correcta. A la pregunta, efectivamente, el COVID trae consigo aparejado el post-COVID, que es justamente los trastornos mentales. En este caso, son trastornos mentales del orden afectivo, vale decir, casos de depresión, ansiedad. En otras ocasiones se presenta una ansiedad, un trastorno mixto, trastorno ansioso-depresivo. Y en los peores de los casos, un trastorno de estrés post-traumático. Situaciones, patologías clínicas que se ven en este momento en preponderancia por cuanto afecta a la esfera mental, en el sentido de que el paciente, uno, el que está con COVID, sufre y ve de forma cercana el peligro. Estamos con algún problemita con la conexión, el enlace con el licenciado Fernando Montero, psicólogo del Intraid, que nos habla de este tema tan importante, la salud mental. Y una de las áreas de la salud que tal vez ha sido más descuidada, ha sido tomada con mayor negligencia, sobre todo en países como el nuestro, donde no forma parte de los paquetes de salud básica, como se podría considerar. Se dice que nosotros deberíamos, así como nos hacemos un chequeo médico de manera regular y constante para tener prevención en la salud de todo lo que es nuestra fisionomía, pues deberíamos también tener un cuidado de nuestra salud mental de manera preventiva, no estar esperando a que esto suceda. Hemos recuperado el contacto con el licenciado. Licenciado, y en medio de esto que usted nos dice, hay un tema que es muy complejo con todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y es que muchas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, camuflamos la verdadera gravedad de cualquier situación que podamos estar viviendo. Hablando por experiencia personal, por ejemplo, cuando tuve COVID-19, estar aislado, para mí fueron 28 días, me costó muchísimo. Tuve ciertos momentos de ansiedad, tuve ciertos momentos, no sé si de depresión, pero de bajón. ¿Cuándo es el momento, digamos, cuáles son las señales que nos deben decir? ¿Esto es normal o esto ya necesita de ayuda de un profesional? Bien. Lógicamente, el hecho de estar postrado en una cama, estar en riesgo, y ver sobre todo todo ese entorno que es bastante traumático, como es el hospital, los aparatos y todo esto, va a conllevar automáticamente una sensación de temor, de miedo, de incertidumbre en el paciente. Pero ¿cuándo ya se hace mucho más notorio, no? Cuando el paciente empieza a tener dificultades para dormir, dificultades para socializar, hay un bajo rendimiento laboral, y hay un temor a salir a la calle, un temor a tener un contacto con otro tipo de personas, un temor al relacionamiento, y esto se ve muchas veces aparejado también con sintomatología, con ataques de pánico. Es decir, el paciente se ve imposibilitado, hay un llanto permanente en la persona, y eso se va cada vez agravando más. Se podría decir que, digamos que sentir miedo, un poco de ansiedad, de esta presión que se siente es normal, pero cuando ya comienza a interferir con las cosas diarias de nuestro vivir, que son básicas para el ser humano, tenemos que comenzar a tomar atención, sea la propia persona o sea su entorno, y buscar ayuda, que es lo importante. Correcto, es muy importante buscar ayuda, para eso generalmente, si van el término, están las personas, quienes nos rodean, quienes se empiezan a dar cuenta de que la persona está cada vez más aislada, con más llanto, con dificultad para hacer sus actividades, entonces es el momento propicio para buscar ayuda, y decirles que este tipo de trastornos, a Dios gracias, tiene ayuda. O sea, hay tratamientos que se pueden realizar, y no hay por qué la persona tenga que padecer este tipo de sintomatología. Licenciado, el otro tema es el que le mencionaba, le voy a pedir que, por favor, sé que se puede hablar muchísimo del tema, pero lamentablemente se nos termina el tiempo, lo hagamos de manera breve. El tema de la sobreinformación, quienes no han sido víctimas de la enfermedad del COVID, pero sí de esta sobresaturación, de estar todo el día, de parte de todo tipo de fuentes, recibiendo información, en muchos casos contradictoria, en muchos casos cambiante, sobre la pandemia, y que también genera problemas mentales. Efectivamente, no hay que saber tamizar, vale decir, seleccionar la información, porque efectivamente hoy en día brota por todos los canales, por todas las informaciones, por todas las redes, informaciones que a veces no son verídicas, y tienden más bien a alarmar. En este caso, más bien tenemos que saber seleccionar la información correcta, verificar la fuente de dónde está viniendo la información, y de manera que sea más precisa, y más como un tema informativo, educativo, más que un tema de alarma, ¿no?, de causar zozobra. Licenciado, por favor, la invitación a que quienes vean que tienen signos de depresión, de ansiedad, de cualquier problema que esté relacionado con la salud mental, o que tienen alguna persona cercana que lo está padeciendo, ¿dónde pueden comunicarse con el Intraid para recibir ayuda? Efectivamente, nosotros somos el hospital público, el Intraid está ubicado en la calle Junín, al lado del Banco de Sangre, donde sí tenemos todo un staff de psicólogos del área clínica, tanto psicólogos como psiquiatras, que este es un tratamiento complementario que se realiza, entonces brindarles toda la atención y el espacio para todos ustedes. Licenciado, muchísimas gracias, y a quienes nos están escuchando, la importancia de cuidar, así como cuidamos nuestro organismo en la parte física, también nuestra salud mental, hoy en día es muy, pero muy importante. Nuevamente, muchas gracias al licenciado Fernando Montero, psicólogo del Intraid.